¿Y ustedes qué dicen? ¿Alguna vez les ha tocado un amigo como el que tenía yo? Estábamos tomándonos unos traguitos, hay como seis o siete amigos, como siete habíamos ahí ese día armando furrusca, que porque jugaba al verde y ketín. Oiga, ¿y cómo le parece que había un hincha ahí del Medellín? Entonces, bueno, tomando trago y todo, y bailando ahí con unas amigas y todo, cuando de repente se acabó la parranda y el amigo se desapareció, el amigo del rojo se desapareció. Entonces nosotros, ¿eh? ¿Pero dónde estará este berriondo? ¿Era que se robó alguna vieja o qué? Cuando, ¿sabes qué? Por allá vino, como a las cuatro horas apareció. Que no, que era que se había ido a comprar unos chicles a la tienda y que entonces habían llegado unos hermanos en un carro, en un carro pues de alta gama y que lo habían montado allá y que él todo asustado, que le iban a secuestrar y que le estaban tomando whisky de todo, entonces que lo manoseaban y él dijo, no, aquí me van a comer y que ahí mismo se había tirado del carro, iban por plena autopista de aquí de Medellín y que se había tirado del carro para que no se lo comieran. Iba llegando muy fresquero, eso sí, caminaba como un cangrejoso, parecía que tuviera una guanábana en la horqueta, caminaba pero raro, como todo atravesado, como todo irritado, como adolorido y nos echó ese cuentazo. Y sabe que lo mirábamos por todo lado, no se veía. Si usted se tira de un carro, pues malo, malo, se pegó una raspada, se pega la limada del siglo. Pero no llegó ni raspado, ni sucio. También se hubiera ensuciado, se hubiera roto la ropa o algo, llegó como si nada, excepto porque estaba caminando raro. Una de dos. O se dejó dar por el hoyo para que no le hicieran nada, o se subió para que le dieran por el hoyo porque no había comido nada. Una de dos. Pero de que le bolearon, le bolearon. Eso que se tiró del carro y hizo mentiras, pues. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado así? Que están ahí tomando y todo. Pero cuando nos pensó, se desapareció alguno de ahí. Así nos pasa a nosotros. Que el más varón del grupo, y vea. Rojo tenía que ser.